Suscríbete a nuestro boletín Andrea Legarreta compartió unas fotografías de sus hijas en las redes sociales que ha impresionado a sus fanáticos por lo grandes que están. La conductora mexicana, quien recientemente se reconcilió con Raúl Araiza en pleno show de televisión, publicó unas fotos de sus amadas Mía y Nina Rubín Legarreta. Las niñas producto de su matrimonio con su esposo, el músico Eric Rubín, lucen muy lindas, altas y espigadas. La orgullosa mamá reveló que esas imágenes son las que está usando en su teléfono o computador como screensaver o fondo de pantalla. Nuevo fondo de pantala Los seguidores de la animadora resaltaban en los comentarios que dejaron en la foto, lo mucho que las niñas se parecen a la también actriz. Qué hermosas hijas tienes, igualitas a la mamá de Bella, cuídalas mucho, que Dios los bendiga e ilumine, destacó, mientras, otra manifestó en broma que son demasiado lindas. Pasa con ustedes tres, no puedo con tanta hermosura, besos, son unas adoradas, dijo. Por su parte, una chica expuso que Mía y Nina están hermosas, arroba Andrea Legarreta, tuve la dicha de conocer las peques, pequeñas y ahora enormes que están. Dios las bendiga, te mando un abrazo enorme. Acerca de lo altas y lo mucho que han crecido las niñas, una seguidora afirmó, todas unas señoritas y muy lindas. Mientras, otra persona afirmó que las tres parecían hermanas. Parecen hermanas las tres, tus hijas están hermosas como la mamá y ya dejaron de ser niñas y se convirtieron en dos hermosas y, felices adolescentes, expresó. ¡Gracias!